¡Amy no se resbalosa! ¡Amy no se resbalosa! ¡Oh, rayos! En verdad, ¿no te molesta ni un poco que Sonia esté detrás de ese muchacho? Me tienes sin cuidado, Dates. El pobre chico ni siquiera la nota. Bueno, tú tampoco le hacías caso a Amy y aún así terminaste con ella. ¿Eh? Siete más siete... Catorce. Un Tails con un letrero. ¡No tan rápido, Eggman! ¿Un erizo? Ah, espera tantito. ¿Sonic el erizo? Hola, Sonic-un. ¿Recuerdas cuando me mandaste a prisión por romper la orden de alejamiento que tú me pusiste? Oh, rayos. Creo que ya valí. Esta vez te daré dos opciones. O te casas conmigo o te rompo las piernas. ¿Qué eliges Sonic-un? Hm. Bueno, ya veremos. ¡Mario, mira! Es 31 de marzo. ¿Dónde? ¡Te la creíste! ¿Pero qué? No lo entiendo. Si Amy es un erizo al igual que Sonic, ¿por qué ya no tiene púas en la espalda? Ah, eso es muy fácil, Tails. La respuesta está en la naturaleza. Los erizos hembra no necesitan púas en la espalda. Ouch, pensé que eras chica. Idiota, soy hombre. ¿Quiere bebés? No, quítate. ¿Por qué así los erizos machos no se pinchan al montar una hembra? Oh, quítate, maldita chatarra. ¿Podrías? Oh, no lo sé. ¿Ayudarme, tal vez? Quiero decir, podría. Pero yo particularmente no quiero. Ya estoy en casa. Ya, te ves hermosa. Esto es incómodo. No, todo tiene un límite. No me arrepiento de nada. ¿Te crees muy lista, eh? Ya no me creo lista. Yo sé que soy lista. ¡Ayuda! Chicos, un peligro se acerca. Tenemos que tenerlo. ¿Qué va a pasar? ¿Y cuándo? Alguna cosa, algún día cercano. ¿Y cómo prevenimos eso? De alguna manera. ¡No estás ayudando! ¿Por qué? Shadow, ¿estás bien? Yo creo que va quedando bien. A tu imagen y semejanza. Genial. Entonces, dime Shadow, ¿te dolió? ¿Qué dolió? Tú sabes, cuando caíste del espacio y jodidamente te moriste. ¿Qué? ¿Zono? ¡Claro! Tú no te preocupes, tú déjamelo a mí. ¡Pero Sonic! ¡Te hubiera comido vivo si no fuera por mí! ¡No puedes ir solo como estás ahora! ¡Sonic! ¡Si no me escuchaste antes, escúchame ahora! Miren y aprendan, señoritas. Así es como se hace un strike. What the fuck ha sido eso? Apesta, Shadow. Y así es como se hace un strike. Fascinante. Wow, hermano mayor. ¡Eres asombroso! ¿Quién diablos está riendo? Hey, chicos. Me he encontrado una linda polizón escondida en el barco. ¿Qué se supone que debería hacer contigo, eh? ¡Y encima muerde! Eres mucho más simpático que Sonic. Esta Amy es menos molesta y chillona. Sonic, ¿apagaste el horno como te pedí? ¿Horno? ¿Cuál horno? Te lo comes porque te lo comes. ¡Piensa, Metal! ¡Piensa! Ya matame. Hey, Naxx. Aquí tengo tu regalo de cumpleaños. Espero que te guste. Oh, gracias. No tenías que hacerlo. Solo quería darte algo especial. ¿Especial? ¿Un corazón azul? Yep. Ahora tienes la llave de mi corazón. Y como eres un guardián fuerte, confío en que la mantendrás a salvo. ¿Eh? ¿Por qué lloras? ¿Está mal mi regalo? No. Lo amo. Te quiero, idiota. La obsesión. ¡No tan imbécil! ¿Te gusta? ¿Sigues pensando que soy débil? Tengo que hacer algo con él. Se la paso obsesionado con Shadow. ¿Y de dónde sacó esos peluches? Creo que los hizo él mismo. ¿En serio? Tiene talento. ¡Digo, no! Esto tiene que parar. Voy a ir a hablar con él. No sea duro con él, jefe. Aún está sensible por la paliza que le dio Shadow. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Y de dónde sacaste ese suéter? Él mismo me lo dio. Le dices a alguien y te juro que te instaló Windows Vista. Muy bien. Es hora de tocar una fibra sensible. Ojalá no lo oyera. ¿Y tú desde cuándo eres tan amigo de él? Primera intervención. El doctor se está volviendo un paranoico. Yo, obsesionado. ¿Cómo va a tratar de psicoanalizarme así? Está preocupado. Lo hace por tu bien, Infinite. Por mi bien. Yo te diré que es por mi bien ir y buscar a Shadow y romperle la cara. Eso no es muy amable. ¿Estás seguro que no quieres ir a pedirle un autógrafo? Ya te dije que eso lo hago cuando ya lo tenga medio muerto. Ah, maldición. Eggman solo me retiene aquí. Ya quiero ir a patearlo en la nuca a ver si le gusta. Anímate, Infinite. Al menos el jefe aceptó el suéter que le hiciste. Ah, no me juzguen. Déjà vu. Déjà vu. Wtf, ya lo dije. Sonic, ¿volviste por mí? Claro que sí. Te dije que lo haría, ¿no? Tienes la manía de meterte en problemas, ¿no? Lo lamento de verdad. Pero ese metal es muy insistente. Sí, es la tercera vez esta semana. ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Ay no, Amy! Por favor, no me hagas daño. Amy... Amy, ¿estás...? Pero, ¿qué...? Ah... ¿Ah? Vaya... Gracias. Yo... Yo... a... te... ¡Imbécite, ¿res muy gracioso?! Crees que todo esto es un maldito juego magnético asqueroso, un sardillo infeliz, chatarra ojalata... ¡Po-po-caja, pipí! ¿Por qué siento que volveré a decir esto algún día? Ya me acordé... ...de subir videos que hice. ¿Lo habré imaginado? ¡Row! Si eres tú, ¡basta! ¡Hoy no me toca una golpiza! ¡Aún no es viernes! Vaya, ¿dejas que alguien más te golpee? ¿Mighty? ¿Cómo has estado? ¿Trabajando duro? ¿Qué haces aquí, idiota? Estaba aquí de paso y noté que sí estabas en tu puesto Qué increíble que dejaras de juntarte con los chicos por esto No seas hipócrita, tú te fuiste primero Aunque, mis respetos, es una gran responsabilidad ¿Hablas en serio? ¡Claro! Eres el guardián de la Esmeralda Maestra Mereces más respeto, porque sin ti, la isla caería ¿Qué he considerado de tu parte decir eso? Ya ni me acuerdo por qué los Chaotix se aliviaron un poco cuando te fuiste Oye, naques ¡Oh, demonio! ¡Ah, ya me acordé! ¡Eres un imbécil! ¿Lo ha visto? Es un imbécil, pero juro que es buena persona ¿En serio? ¿Más consejos? ¡Anote, niños! ¡Oye, Amy! ¿Necesitas ayuda? ¿Ah? ¡Ah, Silver! Muchas gracias, qué caballeroso de tu parte No, no hay problema ¿Y cómo te está yendo con Blaze? Muy bien, la verdad Estoy muy feliz con Blaze, si te soy honesto Me alegro tanto por ustedes Ey, Amy ¿Te puedo preguntar algo? Ah, claro Quiero hacer algo especial por ella Así que me preguntaba ¿Qué clase de gestos te hubiera hecho feliz que sea alguien importante hiciese por ti? ¡Oh! ¡Eso es demasiado tierno! Está bien, escucha Me pregunto si esto le gustará ¿Será demasiado? ¡Ah! Soy muy mala para esto ¿Tienes problemas? Ah, ah... No Nada más estoy pensando que le gustaría a Silver ¿Quieres un consejo? De ti no Gracias Ya me enteré lo que le hiciste a Silver ¿En serio? ¡Qué lástima! Si hay alguien que te puede decir lo que un hombre quiere es otro hombre ¡Suerte con lo tuyo! Eh, espera ¿Qué... ¿Qué es lo que le gusta a los hombres? Me pregunto qué diría Blaze, disculpa la tardanza, yo... Sí, Silver Quédate ahí Un momento ¿Ah? Sí, Silver ¿Ah? ¿A ti te gustaría bañarte conmigo? ¿Ah? ¡Ahá! ¡Hol! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.